¡Suscríbete! ¡Guasón! Si, el guasón mágicamente va a estar buena, pero vamos a estar buena en el Triple H, así que... ¡Vamos a empezar! Así que estamos en el Triple H, así que vamos a empezar, a ver... ¡Fue una entrada interesada! ¡Sas! Todo en orden. Sí. Así es justo como me... ¡Anda! ¡Je! ¡Eres el único! Solo intento hacer reír a la gente. ¿Y te ha funcionado? Entonces, sé que eres un comediante. Estás trabajando en un Bob nuevo, quieres contarnos un chiste... ¿En serio? Estas están aquí... ¡Tap! 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 ¡Eeeeh! Ok, lol Solo que bueno Han sido semanas difíciles El mismo rey Y más desde que Vivo de esos tres tipos de Walsh Ok, estoy esperando que me mate Hoy me lo mate Mate Es el César Diciendo que tomaste a esos tres hombres En el metro Mi vida es una completa Es que mamar esa gente Fue sos Y estoy rar Es ustedes El sistema que tanto sas Decide lo que está bien o mal Creo que Me estás diciendo Que te incitaste Un movimiento Para que Parezco un payaso Sos Todo el mundo es horriro horrible Estos días Suficiente para mover Loma por ti Ok, ahí está Estas dos Justificas por matar a tres Jotos Jaja No Has visto lo que ocurre allá afuera Morray ¿Alguna vez sas? Sas Todo el mundo le grita e insulta a los demás Ya nadie es civilizaz Sas ¿Crees que hombres como yo Alguna vez piensan lo que es en alguien como yo? Ellos creen Que nos quedaremos sentados Y nos quedaremos sentados Que no responderemos Y hasta acabemos Sos Sos Solo estás inventando excusas por penetrar a esos jóvenes ¿Qué? Todo el mundo Y es en serio Todo el mundo es basura Hmm Tú eres una basura ¿Yo? Soy una basura ¿Por qué soy una basura? Una basura Sus 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 ¿Qué? 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 ¡Qué putas pelazas! Buenas noches Y jamás dormí Así es la puta vida Y bueno chicos, espero que el video Los haya gustado, y si les gustó Y denme un like, y a suscribirte a este canal, y haciéndole a la campanita Así que El video le gustó mucho, así que El video me gustó Simplemente con las palabras de los Zas y sos, así que Me voy despidiendo, así que adiós Y hasta la próxima